¡Hola, mi querido! Bienvenido a este espacio de, fija, aquí en casa, Master Coach, ¿no? ¿Cómo uno pasa a ser un independiente, a después ser un empleado, a después ser un coach, a después ser un Master Coach? Trabajé en MTV, y estando en el tema de MTV, me conocí con este grupo de jugadores, pero especialmente con Óscar Córdoba, y con Óscar nos metimos en el fantástico mundo del coaching por un amigo. Y resulta que tú te encontrabas el diploma de coach en un tamal en Carulla. Entonces era muy fácil volverte coach. Dijimos, oiga, esto hay que hacerlo, pero de manera responsable. O sea, llegaba gente que nos hacía unas consultas que uno decía, mi Dios mío, uno no puede ser tan flojito en la vida para ir y estudiar 15 días o hacer un curso por Instagram y creerse el coach. Seguí estudiando, hice varios niveles, y lo hice no por ser un Master en Coach, pero sí porque me preocupa sobremanera, te lo juro, ir a hablarle a una persona de manera irresponsable, sin leer, sin haberte preparado, sin estudiar, sin estar rodeado de gente que sepa esta vaina, porque llega gente que de verdad está poniéndote el espíritu a tu lado y queriendo encontrar una respuesta. Cuando la gente se acerca a ti, ¿te busca por qué? ¿Porque está triste? ¿Porque está deprimida? ¿Porque necesita reconectarse con la vida? El coach es una persona que te acompaña en un proceso, y hay gente que dice, ve negro, me estoy dedicando a vivir, y soy consciente de que me dedico solamente a ir a trabajar, traer la plata, hacer el mercado, comerme el mercado, ir a trabajar, hacer la plata, hacer el mercado, y comerme el mercado. Pero no tengo ni idea para dónde voy, y yo quiero sentir que un día hay alguna vaina que de verdad me mueve el alma, como que hay una meta a la que yo quiero llegar, y de hecho hay mucha gente que jura que la felicidad es la meta, y la felicidad no es la meta, por eso es que se quedan toda la vida buscándola, la felicidad es el camino. Pues en medio de todo eso también dije, tengo que poderle dar respuesta a todo este tema, y escribí una metodología, se llama el FireFit, que es una metodología donde yo me siento contigo, y empezamos a examinar contigo, cómo estás físicamente, cómo estás intelectualmente, cómo están tus relaciones, cómo están tus emociones, cómo está tu intelecto, cómo están varios aspectos de tu vida, y hacemos un plan de acción aterrizado exactamente para eso. Tú dices, negro, es que no tengo tiempo para el físico, pues si no tienes tiempo para el físico, en seis meses te vas a atullir, y no te va a servir de nada, porque vas a estar metido en una cama, entonces ¿para qué quieres ir a trabajar si no vas a poder? Pero entonces además me tocó dar ejemplo, y qué chévere es cuando tú te levantas por la mañana, te activas, haces ejercicio, no tienes que hacer dos horas, ni tienes que volverte la roca, pero sí es cierto que tienes que moverte, que tienes que, este mueblecito te lo dieron para que lo uses. Si tú tienes un nivel de energía, y lo mides de cero a diez, y tú te levantas con esa pereza por la mañana, que uno se levanta en tres o cuatro, y lo primero que dices tú es, no, qué mamera me va a levantar, no hay nada que hacer, estamos en COVID retiro, no sé qué, empiezas con la depresión es para abajo, porque arrancaste en cuatro y vas para abajo, ayudándote, pues es peor. Si yo me levanto, el que sea reguetonero, el que sea rockero, arranquen con la música que les gusta, bailo, me baño, me cambio, y me siento y me dispongo, a encontrar esas cosas que tengo que hacer. Yo no te estoy diciendo que te voy a volver millonario, no te voy a decir que vas a ser careponqueto los días, pero que sí empieces a manejar tus emociones, y empieces a sentir, que de verdad, uno puede ser feliz, mucho más fácil de lo que uno piensa. Hay gente que habla en contra del ego, yo digo que el ego, para mí el ego es súper positivo, y cuando yo empiezo a pensar en mí, y activo mi ego, digo, nada va a ser superior a mí, porque es que esta vaina que somos nosotros, no la inventamos nosotros. Entonces, cuando tú caes en ese momento como de, pero que no sabes qué hacer, que no sé qué bañas, activen su inteligencia emocional, sepan que ustedes son más inteligentes que sus emociones, nunca dejen que sus emociones estén por encima de su inteligencia, porque si nosotros controlamos nuestras emociones, vamos a poder ser mejores, y vamos a poder actuar de mejor manera. Haga una lista de lo que los divierte, si quieren lo escriben tal cual, cuando tú a tu cerebro le quitas la información de que estoy aburrido, deprimido, no sé qué vainas, y le pongo por encima una emoción positiva, la otra se me empieza a ir, se me empieza a ir. Recuerda que nosotros somos al final un músculo, y si nosotros entrenamos todo el rato ese músculo en estar deprimidos, adivinen qué les va a pasar. No dejemos que una emoción negativa nos domine, sino que pongámosle un oficio por encima. Miren, yo tengo como una teoría medio tomando del pelo, y es que cuando tú te tiras a una piscina y empiezas a tomar agua, en algún momento tocas el fondo. Yo creo que estamos en un momento en que a las malas nos hicieron darnos cuenta de que lo básico es súper lindo. Los nerdentales, ¿qué hacían? No tenían televisión, ni internet, ni teléfono, ni nada, sino que esperaban a ver si aparecía un tigre o un venadito para comérselo. Eso, de volver a lo básico, de volver a despertarte, de volver a abrazar tu familia, de ver a tu hijo crecer, mire, saquen el jugo a eso. Después no vamos a tener tiempo. Cuando esta vaina, va a ser como cuando ustedes tienen sed, y le abren un bombero una manguera de agua. Les va a llegar tanta agua de toda la libertad que vamos a tener después, que ustedes no van a querer salir, se van a acordar de mí. Y van a empezar a extrañar poder pasar este momento en la casa, y poder salir a hacer ejercicio, porque volvimos a lo básico. Hay dos puntos muy interesantes, y es uno, el cambio de hábitos. El cambio de hábitos, esto es una oportunidad para cambiar hábitos que no nos gustaban de nosotros, y empezar a reinventarnos nuevos hábitos. Y dos, eso es la desaceleración del mundo. Miren en su Instagram, y en estos días sí que se ha disparado el asunto, ¿cuántas horas llevan en el Instagram diario? Él les saca un promedio, van al menucito ahí, miran la actividad, y en la actividad les dicen, la gente ahorita debe estar entre tres y cuatro horas diarias. Si no, tú decimos, venga, esas tres horas que me estoy gastando, solo media, media, voy a leer 30 minutos reloj. Te aseguro que después de que tú lleves 10 días leyendo esos 30 minutos reloj, vayas a estar leyendo una hora reloj. Yo no me leía un libro, oye, pero era negado. Ahí entró otra coach que se llama Liliana, y Lili me dijo, quítate de la cabeza la palabrita, yo no leo, yo no sé leer, a mí no me gusta leer. Apenas tú te quitas esa negación de encima, pasé de leerme un libro a leerme 20 o 30 libros al año, y el primero que me leí, te lo voy a mostrar, se llama Despertando el Gigante Interior. Mira el librito. Me lo leí como un reto, porque yo dije, a mí no me va a quedar grande ponerme a leer un libro. Y cuando empecé a leerlo, de hecho, cuando tú llegas como a la página 50, te quieres devolver, porque quieres repasar conceptos que el tipo te tira. Por ejemplo, una de las cosas que él dice es, nosotros estamos llenos de creencias. Y por ejemplo, una de las creencias que es la que nos mata ahorita, es, este encierro me va a matar. ¿De qué te vas a morir si toda la vida estás diciendo en tu oficina, oiga, no me dejan estar en mi casa, ni con mi familia, ni que nada. Llamo una semana, y usted pide un mes de vacaciones. Hay gente que lleva desempleada años. Obviamente hay cosas paralelas a eso, los temas económicos, o más que te pueden rodear. Pero si tú eres capaz de determinar, ¿cuál es esa creencia que te está amargando la existencia? Pues viejo, coge esa creencia y vuelve la positiva. No tengo plata. No, no tengo plata, no. ¿Cómo puedo hacer plata? Es quitándome de la cabeza esa traba de que no puedo producir. Yo estoy leyendo un libro, te lo voy a mostrar, otro más, el algoritmo de la felicidad. Este es un loco que se llama Mogadad. Este loco es un enfermo por el tema, así de, es ingeniero, y entonces él quiere encontrar siempre la fórmula, pero tiene que ser que A más B y B más A, o si no, no le sirve. O sea, el loco tenía que estar satisfecho en eso. Se le muere su hijo, en plena pubertad, el pelado, y este imán se le desbarata la vida y dice, pero ¿cómo así? Si es que viene de ser, aquí lo tengo, viene de ser uno de los directores de IBM, después pasó a Microsoft y es un vicepresidente de Google, y su enfermedad se volvió a ser plata. En una sola compra fue y se compró tres Lamborghinis, una cosa así, y decía, soy un berraco porque me compré los Lamborghinis y eso, y después sacó la conclusión, viejo, tengo la plata que quiero, tengo la familia que quiero, vivo en el lugar que quiero, pero no soy feliz. Y el loco se escribió una fórmula, que la felicidad es como la percepción que tú tienes de los acontecimientos de tu vida, menos las expectativas relativas a tu comportamiento. ¿Qué percepción tengo de lo que pasa en mi vida? Entonces, ahorita todos tenemos la percepción de lo que pasa en nuestra vida, es perverso, porque no podemos salir, porque no podemos trabajar, porque no hay ingresos, porque entonces, ¿en qué está basado tu felicidad? Arrancas con infelicidad, y si a eso le tienes que restar las expectativas, y mis expectativas son peores que lo que estoy viviendo, no estás haciendo absolutamente nada por tu felicidad, nada, por más de que le das vuelta a la fórmula, empiezas con negativo y le tienes que restar tus expectativas, pues se te va a ir al carajo. Háganse el propósito, pónganse un reto si quieren, cinco hojas, me van a leer solo cinco páginas del libro, y los logra atrapar, pero eso de cambiar nosotros un poco las adicciones, es súper clave, porque recuerden, nada nos va a manejar la vida.